El caso del exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, sigue dando de qué hablar. Este mediodía se suspendió la audiencia debido a que el juez octavo, Javier García Muñoz, omitió notificar al reclusorio para que Antonio Cruz Esmada participara en la audiencia. Esto para la suspensión del proceso. Cabe mencionar que este mismo juez también omitió notificar a la Secretaría de Salud. Gracias a estas graves omisiones, evita que Cruz Esmada recobre su libertad. Bien dicen que en la política no existen las casualidades, pues en el caso de Cruz Esmada el sesgo político es claro, así que todo lo ocurrido no es casualidad. El propósito de la prisión preventiva es garantizar la presencia de Cruz Esmada en el proceso. Sin embargo, el garante de que esto sucediera de esta manera es el juez octavo, el que no estuvo a la altura de las circunstancias y prolonga innecesariamente la privación de la libertad de Cruz Esmada. Cabe mencionar que la defensa se dice sorprendida con los pretextos que eran fácilmente subsanables el mismo día. Sin embargo, según informan que hubo silencio por parte del juez Javier García Muñoz. Agradecemos su preferencia, informó para AMG Noticias Edgar Ornelas.